Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la videoreseña de La leyenda del hechicero La leyenda del hechicero es una trilogía que se lleva publicando desde hace alrededor de dos años y pico es una historia que nació en Wattpad y que nos sorprendió mucho básicamente porque esto vino después de After porque no era literatura juvenil romántica y porque parecía que era muy buena y muy interesante y no cumplía con los esquemas de las novelas de After o sea, estaba totalmente fuera del hogar y tenía o bien que sorprender o bien que horrorizar y vamos a empezar bueno, la trilogía de no sé si puedo recogerla pero la vamos a intentar se va a quedar abajo bien, la primera parte de la novela que yo no tengo ni en edición finalizada sino que tengo una edición de prensa que es La leyenda del hechicero, El aprendiz es una pena no tener la edición final porque es muy bonita y está muy chula en general creo que es una novela de alrededor de casi 600 páginas que es tapadura con sobrecubierta y en el interior de la sobrecubierta viene impreso en negativo el mapa pues del mundo en el que se desarrolla la acción la novela es muy introductoria, muy sencilla está escrita al golpe de clímax cada capítulo tiene su propio clímax y al principio sobre todo a mí me dio la sensación de que era como jugar con videojuegos nos cuenta la historia de Fletcher que es un joven que encuentra con que los soldados están yendo a los campamentos de los elfos y tienen que reforzar las líneas de defensa contra los orcos que invaden las fronteras de Omnium por lo visto hay un orco albino que ha empezado un contraataque bestial y está hundiendo a los humanos, a los enanos y a los elfos en la más absoluta miseria armamentística de la vida entonces se encuentra con un soldado que le da un libro y en ese libro hay un pergamino y gracias a eso invoca a un demonio, un demonio salamandra básicamente le salva la vida se ve obligado, debido a la intervención de ese demonio a huir de su pueblo e intentar ingresar en Vokans que es una academia para magos para gente que tiene propiedades mágicas y que le van a enseñar a controlar a su demonio y el don que tiene para la magia bueno, en base a eso ya veis que es todo muy Harry Potteresco que está todo muy dentro del cliché de los últimos, no sé, 10 años o sea, es una mezcla de Harry Potter, Pokémon, Digimon y por favor, el señor de los anillos en general es una mezcla de clichés que está muy bien y es muy atractivo y dentro de este tipo de novela creo que resultó muy atractivo por eso y a mí me llamó mucho la atención en su momento y gracias a eso lo leí me resultó que es una novela muy introductoria que estaba hecha a golpe de clímax que sucede que cada capítulo era un nuevo clímax y te dejaba ahí colgando hasta que te daba la solución en el capítulo siguiente por lo cual es un page turner creo que lo llaman en inglés es decir, es un libro con el que no puedes parar de leer página tras página o sea, aquello es un flip-flop total o sea, necesitas seguir pasando páginas y es muy interesante por ese efecto que tiene como calidad general la novela no es excesivamente elaborada los personajes están bastante cercanos a sus estereotipos le falta un poco de desarrollo les falta un hervor y luego la trama también es bastante simple bastante cercana a todos esos clichés de los que se ha hablado antes y reúne tantos elementos que quizá le falta tiempo para presentarlos todos de forma que parezca propia que parezca realmente pensado para el entorno en el que se está desarrollando la historia en general queda una sensación después de esta lectura que es un libro muy entretenido que es un libro muy ameno y que es un libro que está hecho para disfrutar en un momento dado que no está hecho para que te dediques a maquinar a su alrededor por siempre jamás la segunda parte que es la leyenda del hechicero el guerrero no os voy a desnudar los libros ya estamos sufriendo por los reflejos así que vamos a vivir con ello también es en tapadura con su sobrecubierta en este caso tanto la fuente es en color amarillo como el interior de la sobrecubierta y luego la imagen que viene impresa dentro del libro sin sobrecubierta es exactamente la misma que la portada pero sin fuentes el libro también tiene creo que unas 400 páginas más o menos y en esta segunda parte me gustó mucho porque vi que había mucha evolución pero no un poco de evolución sino mucha evolución como autor en este libro entonces se notaba muchísimo más la trama se había convertido en algo mucho más elaborado en algo un poquito más sí, se había extendido mucho más se había expandido se había convertido en dramático los personajes también habían conseguido tener una dimensión muy distinta y mucho más amena y muchísimo más interesante y más intensa creo que este es el real inicio de la trilogía y aquí es donde realmente el autor dice aquí vamos a poner carne en el asador porque podemos dar mucho más de nosotros mismos así que guay creo que esa fue la sensación general en lo que describe totalmente esta novela creo que no debería decir absolutamente nada más de ella porque está muy bien está muy en la línea de la novela anterior en el sentido de que sigue siendo una novela distendida que no tiene una complejidad estructural especial ni tiene excesivos detalles dramáticos pero sí que tiene mucha más acción sí que tiene muchísima más estrategia y además plantea nuevos elementos y va dando muchos más detalles de la ambientación del funcionamiento de la magia del funcionamiento de la historia de los precedentes de los conflictos que habían tenido con los orcos etcétera y además por ejemplo una de las cosas que el autor quería plasmar muy claramente algo que descubrimos en la entrevista que tuvimos con él hace unos cuantos meses quería con mucho ahínco plasmar las diferencias sociales entre las personas que tienen algún tipo de diferencia con otras que sufren abusos etcétera lo quería plasmar en su novela y lo hizo a través de las diferencias raciales que se producían en la sociedad de Omnium que son un cúmulo de razas, enanos, elfos, humanos en vez de unirse a hacer piña para luchar contra los orcos que están invadiendo sus fronteras han decidido también pegarse un poco entre ellos y como algunos elementos de la sociedad pueden influir tanto como para que perdamos el norte y no unamos fuerzas y no tengamos la pericia de hacer piña y enfrentarnos a lo que realmente es una amenaza para todos y en esta novela lo consiguió plasmar muy bien le quedó muy 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 bonito y le quedó muy interesante bastante intenso sin llegar a ser algo espectacularmente destofante de la cabeza pero le quedó muy bien y por supuesto mejoró muchísimo la anterior bien la tercera parte en el hechicero de la leyenda del hechicero el vago como veis en tapadura con su sobrecubierta igual con los mismos logotipos etcétera que la novela anterior igual el azul y también en el interior de la sobrecubierta que queda muy bonito esta parte y este libro lo habéis visto un poco más en el canal porque ya estaba un poco yo en Instagram en plan de oh sí tenemos Instagram podemos hacer fotos sí tenemos ganas de hacer fotos también y se nota bien no, no nos importa en esa tercera parte me sorprendió mucho porque no había tanta evolución con respecto a la novela anterior al guerrero creo que había llegado a su propio tope con respecto o sea al respecto de su calidad como autor en esta trilogía espero mucho más de él en próximas obras y que siga manejándose es una trilogía que empezó a escribir cuando tenía 19 años así que me parece completamente factible es el debut y está muy bien para serlo me encontré con eso con que no había evolucionado tanto más pero sí que daba pues una continuidad a la trilogía estaba al nivel de la entrega anterior con lo cual me parece fantástico algo que también me parece fantástico es que los personajes siguen evolucionando el mundo sigue evolucionando todo sigue cambiando la sociedad sigue mostrando esas pequeñas guiños sociales que quería el autor y siguen dando de sí pues bastante acción y eso me gustó mucho porque en esta novela tenía que haber mucha acción y a la vez mucha carga dramática y además ya había planteado cimientos importantes para una trama un poquito más trascendental y le quedó bastante bien en el concepto global que quería plantear también le quedó bastante resultón aunque al final a mí me resultó que quedaba un poco vacío pero es por esa necesidad de haber planteado una trilogía quizás se hubiese planteado una selección de relatos un poco más corta y si hubiese dado un poco más de tiempo para desarrollarse él como autor y además desarrollar los personajes y desarrollar el escenario la ambientación el mundo los demonios y todo eso quizás le hubiese resultado un poco más fácil a la hora de concluir de una forma un poco más dramática y más épica lo ha hecho muy bien le quedó bastante ameno le quedó bastante en la línea de la entrega anterior le quedó muy equilibrado muy coherente no salían los hilos por ahí de esparcido de la nada ¿qué sucede? que me pareció que la trilogía en completo quedaba como muy introductoria no solamente porque bueno porque espero que el autor siga produciendo sino también porque espero que como mundo se siga desarrollando un poco más que el autor siga produciendo cosas interesantes dentro de este escenario de tal forma que esto quede como una pericuela así un poco en plan resultona y que nos lleve a cosas un poco más épicas un poco más trascendentales y world changing de lo que ha sido esta trilogía una trilogía juvenil amena entretenida que os recomiendo muchísimo y que yo no me esperaba que esto hubiera salido de Wattpad y resultara fantástico y la verdad es que ha borrado totalmente mis prejuicios acerca de la plataforma porque bueno es que es que es que hay de todo todo hay que decirlo pero es que también hay de todo en la vía del señor que se le va a hacer no puedo aguantarlo esto arriba mucho rato que lo vamos a intentar ¿vale? esta trilogía pues eso me ha parecido que ha sido una muy entretenida primera primer avistamiento de este autor y creo que puede dar muchísimo más de sí y que podemos encontrarnos con cosas muy interesantes dentro de su producción literaria pero ya os digo no os va a cambiar la vida es entretenida es amena es sencilla y es muy muy adecuada para nostálgicos de esos elementos que os decía al principio Harry Potter Pokémon y el señor de los anillos sí también como os digo sin llegar a ese punto dramático trascendental que bueno que yo siempre busco en muchas novelas y sobre todo cuando se trata de fantasía como fantasía juvenil fantástica me encanta y os la recomiendo muchísimo eso es todo por mi parte y la verdad es que sí que os animo a que leáis esa trilogía y que le deis una oportunidad al autor porque ya os digo que me sorprendió mucho no solamente que saliera de Wattpad y que fuese bueno sino que además tuviera la confianza de sí misma para continuar adelante y seguir produciendo cosas interesantes y como ya nos adelantó en aquella entrevista va a seguir dando de sí algunas obras bastante interesantes que estoy deseando leer y espero que vengan pronto a las librerías espero que Planeta siga apostando por él en español y esperamos ver más en definitiva espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nada espero vuestros comentarios también al respecto a estas novelas y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo